Vamos a la comunidad valenciana. Pedro Martín también ha estado estos días comprobando cómo va a ser la vuelta mañana a las aulas. Y desde luego, en cualquier caso, muy diferente a la que dejaron los alumnos hace ya seis meses. Hola, Pedro. Así es, buenas tardes, Roberto. Nada que ver con la situación de hace medio año. Mañana mismo, colegios como este que tenemos detrás, Trinitarias de Valencia, recibirá a sus primeros alumnos con unas aulas provistas ya de esas medidas. Recordamos algunas de ellas. Distancia mínima de seguridad de un metro y medio entre pupitres. Uso obligatorio de la mascarilla a partir de los seis años. También hemos podido entrevistar a algunos padres que experimentan cierto nerviosismo e incertidumbre, pero reconocen una confianza plena en el sector educativo. Todo ello previsto, como decimos, para mañana recibir alumnos de diferentes esferas, educación secundaria, primaria, infantil e incluso bachiller en este colegio Trinitarias, como decimos. Y es que este año profesores, alumnos y también los propios padres tendrán una asignatura común, la responsabilidad social para garantizar la seguridad de todos y cada uno de nosotros.